¡Atención! ¡Tomen distancia! ¡Firme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡La bandera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Para la medera! ¡Para la medera! ¡Será siempre la bandera! ¡Sus colores! ¡Sus estrellas! ¡No me da la luz alivar! ¡Será siempre nuestro orgullo! ¡La bandera nacional! ¡La bandera! ¡Para la medera! ¡Será siempre la bandera! ¡Sus colores! ¡Sus estrellas! ¡No me da la luz alivar! ¡Será siempre nuestro orgullo! ¡La bandera nacional! ¡No me da la luz alivar! ¡Para la medera! ¡No me da la luz alivar! ¡Lo alegríja! ¡Oberto! Gracias.